Se manejó por sí misma, muy joven empezó a tener que tener una vida de adulto. Sasha Sokol estaba iniciando su carrera como solista en 1987, con la canción Rueda Mi Mente. Sasha obtuvo uno de los éxitos más grandes del año. El video de este sencillo se difundió por todas partes. Aquí se narraba la historia de un estudiante que perdidamente se enamoraba de su maestro, quien era varios años mayor que ella. Quisiera ser muchos de ellos, porque casi todos los timidiches no tenían infancia. Esta canción formaba parte del álbum Homónimo, de la cantante el cual lanzó al mercado en el mes de octubre de 1987, con más de 200.000 ventas únicamente en México. Este álbum obtuvo dos discos de oro, ya que tuvo este récord por dos años consecutivos. Lo raro es que ese sencillo fue producido por Luis de Llano, quien recientemente fue señalado por la propia Sasha, ya que según ella, él se aprovechó mientras mantuvieron una relación sentimental. Sasha tan solo tenía 14 años de edad, mientras que Luis tenía 39. En el año en el que ese sencillo fue lanzado al mercado, Sasha tenía 17 años, ni siquiera era mayor de edad. La trama de este video nos da a entender cómo Sasha le quería decir a todo el mundo lo que sentía por Luis de Llano, una estudiante enamorada de un hombre mucho mayor que ella, que hace todo lo posible por llamar su atención. Los recientes señalamientos de Sasha hacia el productor tomaron por sorpresa a muchos exintegrantes de Timbiriche, por ejemplo, al cantante Eric Rubin. El esposo de Andrea Legarreta le expresó todo su apoyo a su compañera de Timbiriche, grupo del que ambos fueron integrantes durante su adolescencia. Con sus propias palabras, Eric mencionó, A pesar de que la relación entre Sasha y Luis de Llano ya era conocida, este tema volvió a cobrar mucha relevancia, cuando Luis de Llano tuvo una entrevista con Jordi Rosado. En esta, el productor reveló que efectivamente sí tuvo una relación con Sasha, pero que esta había durado muy poco y que Sasha lo había terminado. La ex Timbiriche publicó en el Día Internacional de la Mujer que lo que había mencionado Luis de Llano con Jordi no era cierto. Ella lo señaló de haber minimizado todo el asunto. Eric, durante una entrevista, reveló que él se enteró de lo de Sasha y Luis mucho tiempo después de su participación en Timbiriche. A través de algunos mensajes en su cuenta de Twitter, Sasha también reveló que cuando sus padres se enteraron de la relación de ella y Luis, se pusieron muy mal con el pretexto de separarlos. A ella la mandaron a estudiar al extranjero, pero ella y Luis aún mantenían esa relación en secreto. Después de que Sasha revelara todo esto, su nombre al igual que el de Luis de Llano, aún se encuentran en el ojo del huracán. Sasha platicó que al ser Luis su productor y su manager, ella tenía mucho sentimiento de que si terminaba esa relación, su carrera se iba a venir abajo. Ella se dejó llevar en un acto que prácticamente ahorita, a todas luces lo consideramos como algo ilegal. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.